¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita ya año 2020. ¿2020 qué? ¿2023? Siempre el primer mes, siempre nos vamos a confundir. 2023, 2023, feliz año a todo el mundo. Voy a pasar todo el mes diciéndoles feliz año a todos. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, siempre agradeciéndoles por todo el apoyo que nos dieron el año pasado. Muchísimas gracias por eso, por suscribirse, por estar siempre atentos a primera cita y por unirse también a nuestras membresías. Así que ahora ya les presento a mi invitada. Y mi invitada es la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Muchísimas gracias por estar aquí. No sabes lo emocionada que estoy y lo ansiosa que estaba por hacerte esta entrevista porque me encantaría preguntarte un montón de cosas. Así que gracias por aceptar esta primera cita. Feliz, encantada de estar aquí, de iniciar el año. Quiero aprovechar para mandarles un abrazo enorme. Sé que son momentos duros, difíciles, un tiempo de mucha incertidumbre, pero no perdamos la esperanza. Que este arranque de año nos motive a hacer transformaciones en lo individual, en lo personal, pero también pensar en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país. Así que iniciemos el año con buena vibra. Así es, siempre con buena vibra. Y eso es primera cita. Buena vibra, ya lo sabes. Antes de empezar la entrevista, quiero recordarles que no solo se pueden suscribir, que es totalmente gratis, sino que también pueden unirse porque hay dos membresías, la de primera cita y la de ingobernables. Pueden unirse y así nos ayudan mensualmente para seguir haciendo este programa porque, como lo ven, es un trabajo que no tiene financiamiento, que es un trabajo que lo hacemos de corazón, pero para ustedes también que nos están apoyando. Paola, ¿siempre quisiste ser una mujer política que estuviera ahí en las calles, que estuviera dirigiendo? ¿O esto cómo pasó en tu vida? Sabes que siempre tuve esta cercanía a la gente de muy niña, a mis compañeras en el colegio. Yo creo que en el colegio empezó a configurarse esa persona que buscaba liderar. Yo creo que liderazgo es algo que marcó y determinó mi vida. Yo tuve la suerte enorme de educarme en colegios públicos. Yo soy una hija de la educación pública, por eso le quiero tanto y respeto a la educación pública. Y en un colegio grande, numeroso, con muchas tareas, mucha actividad, se presta para esto, para poder acompañar grupos, liderar. Y desde ahí empezó esta vena política, que sin duda fue perfeccionándose en las organizaciones barriales, porque empecé desde lo barrial, lo popular, luego en la universidad. ¿Eres de las que en el colegio siempre sacaba buenas notas, la que estaba ahí, la candidata a esta vez? Era, sí, siempre tuve notas normales, pero siempre muy atenta, muy participante. ¿Cuál era la peor nota? La peor nota, matemáticas. Siempre matemáticas para mí fue un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Así que matemáticas siempre veía en la libreta y ya va a llegar la nota de matemáticas. Sí, qué horrible. Yo lloraba en las clases, Pabla, lloraba con matemáticas. Ya está el día de hoy, no puedo. Me dicen algo. Empiezas a sudar y te asustas, te preocupas. Cuando típico vas a la tienda y te dicen, dame 50 para darte 20. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué bien. Y en temas con amigas y todo, siempre se formaste como a este nivel político de vamos a liderar. ¿Conocías el feminismo en esa época o lo vivías o esto se fue dando también en tu vida? Mira, yo opté por la política. Sí. Y en la política me encontró el feminismo. Esa es mi reflexión. Mira, yo fui asambleísta por dos periodos. En el primer periodo descubrí el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres. Yo venía de las luchas sociales, venía de entender las diferencias desde lo socioeconómico, creía que había que combatir esas desigualdades y esas diferencias. Pero cuando conozco el grupo parlamentario empiezo a dimensionar que las diferencias entre hombres y mujeres sin duda afectan y disminuyen la posibilidad de que las mujeres puedan desarrollarse en toda su magnitud. Y ahí asimilo lo que significan estas desigualdades y asumo esta tarea y empiezo a descubrir. Y como decía una feminista a la que yo admiro mucho, Marcela Lagarde, decía, no importa que no hayan sido feministas, pero si ahora creen que son feministas, subas en una silla y digan, yo soy una feminista. Y así fue como descubrí el feminismo y la agenda legislativa, que fue una agenda muy, muy, muy nutrida del periodo 2009-2013, básicamente. Nos sirvió para interiorizar muchos de los problemas. Ahí logramos discutir seguridad social para las amas de casa, logramos tipificar por primera vez violencia, violencia sexual, violencia psicológica. Pudimos tipificar femicidio, que después de ahora, con el tiempo nos damos cuenta que son pasos importantes, pero que todavía hay mucho más que lograr. Entonces, dimensiono lo que significa la lucha de las mujeres y la necesidad de reivindicar sus derechos para tener una sociedad más justa. Ahora, eso es en política, y voy a utilizar esta frase también muy feminista, que lo personal es político. Ahora, me hablas de todos estos cambios a nivel político y cómo los viviste, pero a nivel personal, ¿cómo te tocó el feminismo? Yo te pregunto porque a mí me toca también, conociendo un poco las violencias que yo estaba viviendo, digamos, con exparejas, etcétera, porque cuando te llega y cuando hablas con una amiga y te dice, ah, eso ha sido violencia, entonces yo creo que la estoy viviendo. Entonces, es un cambio realmente interno y además es durísimo el camino por el feminismo. ¿Cómo lo viviste a nivel personal? Sabes que a nivel personal a mí me golpeó muchísimo porque como empezamos a hacer una vocería muy fuerte, empezamos a recibir muchos casos que no necesariamente tenían que ver con el tema de la legislación, pero, por ejemplo, madres que venían y decían, mira, yo soy abogada, recuerdo un caso emblemático que me marcó mucho, yo soy abogada, mi marido es juez en una ciudad, en una ciudad pequeña del país, y finalmente el padre abusó de nuestra hija y yo no tengo posibilidades para enfrentarme a la justicia. Y entonces tú empiezas a esos derechos, a esa norma, a esas leyes, ponerles nombres, ponerles apellidos, ponerles rostros a esas mujeres, y eso te digo en cierto momento, incluso a mí hasta me sobrepasó. Claro. Los casos más duros, más duros, más duros, siempre van a ser violencia, violencia sexual, ¿no? Y lastimosamente, violencia sexual contra nuestras niñas y contra nuestras jóvenes. Así que te digo, desde lo personal, esto me fue tocando y después también en lo político, ¿no? Yo creo que nos pasa a todas las mujeres, te pasa a ti en el periodismo, le pasa a las médicas, les pasa a las ingenieras. Imagínate que ahora estoy en la institución empeñada en contratar ingenieras, la institución no tenía ingenieras. Todos los ingenieros de vialidad eran hombres, todos los ingenieros en fiscalización eran hombres, y ahora estamos incorporando mujeres. Entonces, cuando tú hablas, dependiendo del área en la que te muevas, las mujeres vamos a encontrar la misma dificultad para ejercer el trabajo. En todos lados. Entonces, lo que te pasa en el periodismo también nos pasa en la política, que es una arena difícil, una arena complicada, que además, posiblemente al igual que el periodismo, tiene una similitud, tienes un reflector. Ese reflector hace que tus aciertos, tus dificultades, tus errores, tus debilidades, puedan ser expuestas, sobreexpuestas, y eso hace que además nosotros tengamos una doble lupa por cómo se nos mide. Totalmente, y a veces cuando dicen estas personas que dicen, pero no entiendo de qué se quejan si ya tienen los mismos derechos que los hombres, y es como tratar de explicarles que no es cuestión de tener lo mismo, sino cómo llegamos a eso. O sea, por qué en una prefectura, en una alcaldía, en un espacio, cualquiera que este sea, público o privado, por qué la prioridad también son hombres, por qué contratar para ser un arquitecto tiene que ser un hombre, o el ingeniero un hombre, porque sí se ve mejor que una mujer. Entonces, es cuestión de entender todos esos caminos y lo difícil que es para nosotros llegar a un lugar en donde no debería ser difícil, ¿no? Lo que pasa es que también es muy difícil asimilar que hay una estructura patriarcal, y que esa estructura patriarcal permanentemente está conspirando para que haya un sector de la población que tenga condiciones de privilegio, y eso está en el ADN, en el ADN de nuestra gente, en el ADN de los hombres, de nosotras las mujeres, y también de la sociedad. Entonces, cuando dicen, ah, ya, pero tienen los mismos derechos. No, el ejercicio de esos derechos, que posiblemente están en la norma, están en la Constitución. Nosotros tenemos una de las constituciones más maravillosas en el caso de paridad y de equidad, pero eso tiene que hacerse carne todos los días, tiene que hacerse carne en tu casa, en tu casa, que es el principal espacio de abuso de poder hacia las mujeres. Si nosotros no logramos, por ejemplo, equiparar las tareas del cuidado, en donde haya una responsabilidad conjunta entre hombres y mujeres, vas a llevar la desventaja en la casa. Si no logramos en el trabajo que por tu mismo trabajo tengas la misma remuneración que tiene tu compañero de al lado, no estamos haciendo carne de esos derechos, y tampoco vamos a lograr tener una vida sana, plena, si no combatimos la violencia, que creo que es una de las mayores lacras que vive la humanidad, y lastimosamente en nuestro país, en esta condición de violencia tan elevada. Y así eres en tu casa también, dando estos mensajes ahí, cuidadito, cuidadito. ¿Con quién vives en tu casa? Mira, vivo sola. Vivo sola. Vivo sola desde hace muchos, muchos años. Pero no creas, en mi casa damos la pelea. Primero tengo a mi mamá y una hermana, somos tres mujeres. Entonces, sí ha sido como también una lucha tenaz, y ahí el apoyo de mi papá. Mi papá siempre quiso un hijo hombre, como todo hombre. Sí, sí, sí. Tuvo dos hijas mujeres, y finalmente ha sido un aliado, un aliado increíble. ¿Le costó ser aliado, o en la infancia sí hubo siempre...? Siempre fue un aliado, un aliado diciendo, ustedes pueden, ustedes deben hacerlo, insistiendo mucho en la educación. Y yo creo que la educación sí abre unas puertas hacia la equidad de derechos. Esto es fundamental. Estaba revisando un libro ahora, últimamente, este fin de semana veía un libro, se llama La feminización de la política, es el caso mexicano. Y en esa narrativa explicaban cómo empieza a cambiar la participación activa de las mujeres a propósito de la educación. Y yo reflexionaba con el Ecuador. El cambio que tuvimos en 1895 con la Revolución Liberal, y lo que implicó que se creen los primeros, las primeras escuelas normales, para formar a las maestras, para que las mujeres de provincia puedan venir a la capital a estudiar. Imagínate, en 1895 eso fue una revolución total. Literal, claro. Pero se decidió que las mujeres podían salir de la casa a ser maestras. A ser maestras. Cambias del cuidado de la casa a cuidar de los niños. Pero eso fue una enorme oportunidad, porque con educación se abrió la mente. Claro. Paola, ¿tú eres madre? Yo no soy madre. ¿Y nunca has tenido ganas de ser madre? Mira, nunca en mis planes estuvo el hecho de planificar la maternidad. Tengo esta pasión por la política que realmente me ha hecho que casi toda mi energía, mi tiempo, esté dedicada. Me parece que la maternidad es una de las cosas más maravillosas y más duras. Sí. Bueno, estoy en los 45 años. Todavía, claro. Estoy en los 45 años. No te puedo decir que he descartado la posibilidad de ser madre. Sé que, obviamente, una mujer de 45 años tiene complejidades. Mi hermana ha sido muy generosa. Comparto la maternidad de mi único sobrino. Tengo un sobrino maravilloso. Se llama Jacob. Tiene siete años y es mi alegría, mi ilusión. Claro, que cuando el Jacob se porta mal, entonces cojo el teléfono y le digo, Priscila, ven a retirarle a tu hijo. Entonces también encuentro mis límites y esas son las ventajas para disfrutar de esta maternidad, como yo digo, compartida. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo con mi sobrina. Perfecto, qué lindo tenerlo, pero vaya para allá, también se lo devuelvo. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque muchas veces la sociedad juzga a las mujeres que se dedican a trabajar o que se dedican a ciertos factores o sectores de su vida y no a ser madre, que es lo que usualmente debe suceder, como esta sociedad patriarcal. O sea, nacemos mujeres, tenemos que ser madres. Y te escucho y yo digo, también, no sé, yo nunca he planificado esto. Es algo que ni siquiera lo veo, no lo veo ni siquiera. Ah, sí, pero de ley va a pasar. No, 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 ni siquiera lo sé, ni siquiera lo planifico. Y digo, y si pasa, ¿cómo hago las cosas? El temor también de ser madre. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión de que te pueden juzgar por el hecho de que Paola se está metida en política nada más, solo está trabajando? ¿Te ha pasado? Permanentemente, porque además, o sea, una mujer de nuestras características que no esté casada empieza a ser sospechosa. Claro. Pero bueno, posiblemente algún rato se casó, se divorció. O bueno, por último, tuvo un hijo. Pero si ya estás soltera, no tienes un hijo, tienes la conducción de tu vida, te vuelves una mujer sospechosa. Eres una mujer sospechosa y adicional a eso hay una carga, un prejuicio respecto de nuestros afectos, nuestros sentimientos, de nuestra feminidad en sí. Exacto. De nuestra feminidad en sí. Y no significa que porque no tengamos un marido, no tengamos un hijo, no seamos parte de una familia, no tengamos una hermana, no seamos hijas de una madre, no tengamos afectividad, cariño por nuestros sobrinos, cariño por la gente. No necesariamente el desarrollo de los valores, del amor, del cariño de una mujer tienen que refrendarse en la maternidad. Exacto. Y creo que esto es algo que todas las personas deberían también quitarse de la mente porque nos juzgan muchísimo las mujeres y sobre todo eso que decías de que te juzgan porque te ven en un espacio que usualmente es de hombres. Entonces como que la política es de hombres y como una mujer que no tiene hijo, que no tiene esto, se va a dedicar solo a esto. Claro, algo pasa, algo extraño, sospechoso y además te empiezan a tratar de esa forma como que esta hay que dudar y es tan difícil. ¿Cómo ha sido el camino tuyo? Por ejemplo, en la prefectura, hablemos de la prefectura, porque si no me equivoco, eres la primera mujer perfecta de Pichincha. La primera mujer perfecta en 73 años. Dios mío. Tuvo que pasar 73 años para que una mujer llegue a la Plaza de la República y sea elegida perfecta. Imagínate cuán difícil es el camino para las mujeres y mira ahí tú la diferencia entre la norma y la realidad, porque la norma nosotros somos, fuimos uno de los de los primeros países en Latinoamérica desde 1999. Que impulsamos las cuotas de acción afirmativa para poder lograr tener paridad. Después la Constitución en el 2008 ya definió paridad y alternancia, pero eso sucede en los cuerpos colegiados, porque en la lista de asambleístas tú puedes incorporar hombre, mujer, mujer, hombre. En la lista de concejales, hombre, mujer, mujer, hombre. Pero para los cargos de decisión unipersonales, las organizaciones políticas siguen privilegiando a los hombres. Entonces, donde está el recurso, donde está el presupuesto, donde está la toma de decisión real, no estamos las mujeres. De hecho, en la elección anterior, solo cuatro mujeres alcanzamos la dignidad de prefectas de las 23 provincias. Y ahora, bueno, somos seis porque dos compañeras viceprefectas asumieron el cargo de las de las prefecturas en ausencia de los prefectos. Pero esa es la realidad. Por eso es que ahora, entre las cosas, yo diría de las pocas cosas importantes de la última reforma electoral, que fue además una reforma electoral a dedo, pero ahí colocaron el tema de mujeres y jóvenes. En esta reforma electoral se insiste en que haya una cuota de cargos unipersonales para las mujeres. Y creo que eso también va a ser un avance muy importante para la representación de juntas parroquiales, la representación de municipios y de prefecturas en el país. Y en estos tipos de espacios las mujeres tenemos, porque la sociedad nos ha hecho que tengamos que hacer estas cosas, hablar un poco más alto, porque suelen tratar de ignorarnos o invalidarnos. ¿Cómo ha sido tu camino en la prefectura? Desde el momento en que llegaste, ¿no? Porque viendo la situación anterior, ¿cómo llegaste y cómo dijiste? Bueno, yo soy Paola y aquí vamos a dirigirlo de una manera y esta es mi manera. ¿Cómo fue ese camino? Mira, te voy a contar esto que es muy significativo, porque creo que también parte de nuestro rol es lograr ir generando unas nuevas formas de relación, unas nuevas formas de relación. Es justamente lo que cuestionaba este último libro que estoy leyendo. Decía, las mujeres en el poder no tenemos que representar las mismas formas de poder que los hombres, sino tener nuestro sello y nuestro estilo propio. Mira, yo llego a la Cámara Provincial y mi Cámara Provincial está integrada por 17 miembros, de los cuales la única mujer soy yo. Todos son hombres, son alcaldes, además electos por otro partido político. En mi Cámara, que eso muchas veces no se dice. Mira, en mi Cámara, estos tres años y medio hemos convivido alcaldes de creo social cristianos, presidentes de juntas parroquiales de la izquierda democrática y el único compañero, mi compañero de fórmula, Alessandro Tonelo, nuestro viceprefecto. Así se compone la Cámara. Entonces, imagínate una mujer perfecta presidiendo una Cámara de hombres y de hombres de distintos partidos políticos. Y la clave ha sido el respeto, el respeto, colocar el respeto como la base de toda relación. Si quiero que me respeten, yo también respeto y respeto su condición de autoridad y su condición de político. Y debo decirte que esta Cámara, incluso en los momentos más duros, que fue octubre del 2019 con la persecución, o sea, la persecución que tuvo, digamos, connotaciones muy duras en mi vida porque que a alguien le priven de la libertad de manera injusta es algo abominable. La Cámara estuvo ahí y me respaldó. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el municipio de Quito, la Cámara no permitió que haya inestabilidad a pesar de las presiones políticas. Sin duda, ahí hubo elementos claves. La CIDH emitió medidas cautelares señalando precisamente que no podía perder mi cargo porque no tenía sentencias, tenía una indagación y estaba detenida arbitrariamente. Pero esta relación ha permitido que la Cámara me acompañe y que las decisiones que hemos ido tomando también han tenido cierta modificación. Al principio escuchaba algunos comentarios como es que quiere hacer un programa para mujeres porque como es la primera mujer prefecta, pero después cuando tú presentas las cifras con consistencia y les digo, en el país seis de cada diez mujeres denuncian violencia, pero en esta provincia casi ocho de diez mujeres denuncian que hay violencia, es un problema de política pública, de ausencia de política pública. Entonces tenemos que atenderlo no porque son las mujeres o la prefecta es mujer, sino porque tus mandantes, tus mujeres, que también te eligieron a ti, están atravesando este problema. Y Warmi Pichincha, por ejemplo, que es uno de nuestros programas estrella, ha contado con la colaboración de la Cámara Provincial. No habría logrado implementar seis centros Warmi en tres años si no habría tenido el apoyo de la Cámara Provincial en estos programas. ¿Qué es el Warmi? Esto porque nos escuchan de todos lados, nos escuchan de todos lados del país. Así que muchísimas gracias por eso, porque a veces veo que están en Loja, que obviamente están en Guayaquil, que están en Cuenca. Muchísimas gracias por seguir a Ingobernable. Pueden suscribirse, que es gratis, y unirse también y ser parte de nuestras membresías. Primera cita e Ingobernable. Así que muchísimas gracias por eso. Y también si ahora quieren en el super chat aportar con algo, bienvenido, que lo necesitamos. Por eso quiero que nos expliquen un poco qué es el Warmi Pichincha, porque el otro día conocí uno, pero quiero saber qué integra esto. ¿Qué es el Warmi Pichincha? Bueno, Warmi es mujer en quichua. Así que en esta provincia intercultural escogimos este nombre muy emblemático. Warmi Pichincha es un programa que implementamos para combatir la violencia contra las mujeres. Nos siguen preocupando los números, las cifras. Es inaudito cómo se cerró el año anterior. Más de 272 muertes en nuestro país. Esto no puede pasar. No nos podemos acostumbrar a vivir así. Y nosotros decidimos implementar un servicio que tiene psicólogos, trabajadores sociales y tiene abogados que de manera gratuita asisten a las mujeres que han sufrido violencia. Tú ves que ahora tiene una composición más integral. Sí. Y eso también lo he aprendido durante estos años de convivir con las mujeres, de hacer mi ejercicio profesional. Antes creíamos que todos los temas de violencia se resolvían desde lo jurídico, desde las abogadas, desde los abogados. Y cuando tú estás con las mujeres, con las mujeres en el día a día, con esa mujer que no tiene trabajo y que sufre agresión y que su subsistencia y la de sus hijos depende del agresor, no te va a decir, vea, señorita, vengo, ¿qué hago para separarme, para divorciarme? No, no, es muy difícil salir del círculo de la violencia. Es muy complicado. Hay muchas condiciones psicológicas, materiales que obligan a que uno no pueda romper ese círculo. Por eso la asistencia psicológica ha sido clave. Y eso también hemos aprendido estos años en Warme. Si no estamos fuertes aquí. Exacto. Y si no estamos fuertes aquí, no vamos a poder dar los siguientes pasos. A mí me duele mucho cuando dicen y hablan sobre una mujer violentada y dicen, pero ¿por qué no salió de ahí? ¿Pero por qué aguantó? ¿Pero por qué esto? Y me lo han dicho personas muy cercanas a quien yo respeto y admiro. Y ya a veces me canso, ¿no? Pero ¿cómo le explicas que una mujer violentada normalmente en los primeros momentos de esa violencia no sabe ni siquiera que está siendo violentada? Porque empieza de una manera hasta que termina, por Dios, a veces en golpes y a veces en el femicidio. Pero comienza incluso con esta violencia psicológica, con esto de subestimarte, con esto de echarte hacia abajo, de decirte que no tienes valor. Y uno no va entendiendo porque piensa que también una relación, el amor, etcétera, y con todas las complicaciones y con todas las cuestiones estructurales que tenemos alrededor, no entendemos lo importante que es tener salud pública y en el tema de la salud mental, que sea gratuita y que sea de calidad, para que mujeres y hombres también puedan tener una respuesta ante eso, ¿no? Mira, tú acabas de resumir el violentómetro. Sí. Nosotros tenemos el violentómetro que es, te gritó, te pegó, te insultó, te puso la mano, y entonces vamos diciéndole, esto está en aumento y puede terminar, como decías, decías en femicidios. Esa es parte de la tarea que siempre estamos haciendo con las mujeres. Pero lo que tú señalas es fundamental, porque hay una estructura y una sociedad que hace que se asuma como normal. Claro. Esa violencia tan sutil, uno diga, bueno, sí, así mismo tuvo un mal día. O esta frase que a mí me carcome permanentemente, que la ropa sucia se lava en casa. No, la ropa sucia no se lava en casa y por eso quiero pedirles a las mujeres que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que se sumen a esta causa. Si conocen un caso de violencia, denúncielo, ayuden a esa persona. Sí se puede salir de la violencia. Y aprovecho para hacer promoción de nuestra línea, la 166. Somos la única institución que tiene una línea para temas de género. Tú llamas al 166 desde cualquier operador telefónico de manera gratuita y te atiende Warmi Pichincha desde el otro lado. Entonces, si no quieres ir personalmente a hacer la cita, puedes agendar una cita telefónica. Hay muchas mujeres que tienen miedo y lo hacen desde el anonimato. Entonces, también la línea nos sirve. Y esto aprendimos, miren la pandemia. Claro. Porque el primer Warmi lo abrimos el 8 de marzo del 2020. Era nuestra gran inauguración. Inauguramos el Warmi dos días después, nos mandaron al confinamiento. Entonces, dijimos, pongamos un teléfono. Ya, claro. Pero nos desbordó. Porque la pandemia... Fue lo peor para las mujeres. Fue lo peor. Vivías, convivías 24 horas con el abusador y el violento. Y ahí nos inventamos la canasta roja, que fue nuestra primera línea. La canasta roja era porque la prefectura estaba entregando canastas alimenticias a los sectores populares porque no había alimentos, recordarás. Y entonces decíamos, si le está pasando algo, ya me pido una canasta roja. Y así salvamos muchas vidas en la pandemia. Como cuando se vio en lo de... Bueno, dicen eso, ¿no? Lo vi en TikTok. Que uno llama al 911 en Estados Unidos y pide una pizza, algo así. Dicen, no, esto es una pizza, no sé qué. Y es porque la están violentando, etcétera. Porque el agresor está ahí. Entonces hicimos lo de la canasta roja y después de que terminó la pandemia dije, no, vamos a conseguir una línea fija. Y así que tenemos la línea fija, que es el 166. Tenemos seis centros Guarmis que están funcionando en Quito. Mi meta es seguir haciendo más. Tiene que ser más. Sí, claro. Queremos hacer más. Vamos a hacer... Nuestra meta es uno por Cantón. Por favor. En este año tenemos ya presupuestado dos más. Uno en Cayambe y uno en Mejía. Y vamos a seguir trabajando por las mujeres. Para que tengas una idea, Londra, recibimos 125 casos semanales. 125 casos semanales. De diferentes tipos de violencia. De diferentes tipos de violencia. Y algo que sí quiero señalar y es importante. Mira, el... Bueno, estamos en el 2023. En el 2021 tuvimos 20 femicidios en Pichincha. 20. En el año que pasó, disminuimos a 11. No digo que esas 11 vidas no nos duelan y no sean profundamente dolorosas. Además, con casos tan emblemáticos como el de María Belén, por ejemplo, que nos desgarró el alma a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero mira lo que se puede hacer con inversión y con política pública. Disminuimos a la mitad el número de femicidios en la provincia. No digo que lo hayamos hecho sola como prefectura. Por ejemplo, ahí ha jugado un papel clave la empresa privada. Nosotros tenemos una alianza con 30 empresas privadas que han implementado protocolos para combatir la violencia en sus espacios de trabajo y hacer acompañamiento en sus hogares. Hemos trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, con muchas. Estamos trabajando, trabajamos con CEPAN, trabajamos con Aldea, trabajamos con Casa Matilde. Y ahí vas generando con política pública, con Estado, con inversión, vas generando unas sinergias que en este caso, te digo, nos duele. Siempre nos va a doler 11 muertes el año pasado. Pero sin duda es el 50% de lo que pasó en el 2021. Y tomo tu mensaje para decirle, repito la frase, cuando se menciona en el feminismo que los personales políticos, significa que lo que a mí me pasa dentro de mi hogar, si a mí me violentan, probablemente a Paola le pase, probablemente a Carla le pase, probablemente a Carito le pase. A ti que me estás viendo probablemente te esté pasando. Que sea personal, que sea algo mío, no significa que a ti no te esté pasando. Y cuando decimos que es político, significa que se necesita una gestión, que se necesite, que a la final abarca a todo el mundo, a todas las mujeres que están sufriendo violencia, a todas las mujeres que necesitan una respuesta. Y que esa respuesta viene de la mano de la política, de la política pública, de crear espacios, de además de hablar esto, de no reducir el presupuesto para tratar temas de violencia de género, de hablar en los medios de comunicación sobre violencia de género, de por lo menos tener a una policía o a personal capacitado para que esté atendiendo una llamada y no te cuelgo o no te diga usted es la culpable, señora, cierre la llamada. Entonces yo creo que esto deberíamos entender todo. Es muy difícil el camino para comprender que lo que nos pasa a nosotras nos pasa a casi todas. Es muy difícil, pero la culpa no es de ustedes, es de esta sociedad que nos ha hecho pensar que muchas veces merecemos esos golpes o que merecemos este tipo de violencia y no es así. Entonces creo que es un tema que hay que tocar mucho. Y ¿sabes qué, Paola? El otro día estaba escuchando un podcast que se llama Radio Ambulante y hablaban de Colombia de cuando se levantó una línea para hombres. Así me pareció como dije, bueno, vamos a escuchar. Y se levantó esta línea que era para que los hombres que tenían algún ataque de ira o que sabían que estaban siendo como un poco violentos, llamaran de forma anónima y estaban todos los psicólogos. Empezó con una ciudad y después se trasladó a Bogotá. Duró pocos años porque el presupuesto también es muy complicado que se dé. Entonces el psicólogo decía, buenas, le decía, está llamada, está siendo grabada y si usted me va a comentar que tiene deseos de hacer algún mal, tengo la obligación de llamar a la policía. Entonces el hombre decía, ok, continúo. Y le daban charlas psicológicas y contaba un hombre que como desde pequeños les han dicho que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres son los que mandan, etcétera. Y como él en un ataque de ira y de celos tuvo ganas de violentar a su esposa, a su novia, a su compañera y llamó a la línea y a partir de ahí tuvo acompañamiento psicológico y buscó psicólogos y mejoró. Mira, es parte de también nuestro componente de trabajo social en Warme. Por eso te decía, psicólogos, trabajadores sociales y también abogados porque el entorno familiar juega y si queremos ayudar a esas mujeres tenemos que pensar también en ese entorno. Seguir trabajando en las nuevas masculinidades es un gran reto. Es un gran reto. Así como se aprendió eso, se puede desaprender. Ese es el mensaje con el que trabajamos con algunos hombres que están también ya en nuestro programa Warme Pichincha porque tienen la voluntad y la predisposición porque entienden que no es normal. Yo siempre digo, un hombre que ejerce violencia contra su compañera, contra sus hijos no es feliz. No es feliz. Tampoco es feliz. Por lo tanto, hacer este esfuerzo conjunto nos permite seguir pensando en esta sociedad más amigable, más amable, en donde tengamos las mismas condiciones hombres y mujeres. tenemos derecho a vivir a Londres. Por Dios santo. Tenemos derecho a vivir feliz. No podemos resignarnos a que nos sigan matando. Así es. No podemos bajar los brazos frente a esta lucha y por eso nuestro compromiso con Warme Pichincha que es uno de los proyectos más lindos y más emblemáticos. Porque yo digo, seguramente los prefectos que estuvieron antes hicieron carreteras. Yo también estoy haciendo carreteras y los que vendrán harán carreteras. Pero siendo la primera mujer electa en esta provincia, tengo también una obligación moral con nuestras mujeres. Que no puede ser de otra. Con nuestras mujeres, con nuestras niñas y nuestros jóvenes. Así es, así es. Y no puede ser de otra. Y ojalá se replique, ¿no? Más allá de las ideologías. Tú decías algo como que tenemos derecho a vivir y estamos viviendo en un momento político, económico, social, donde las mujeres somos las que más sufrimos en todo. Si hay una baja en el salario básico, somos las que sufrimos. Si hay un problema de economía, somos las que sufrimos. Si hay un problema, siempre estamos nosotros porque somos las de tareas de cuidado, somos las que estamos ahí, las que estamos tratando de levantar la familia. Porque ese es también el papel, ¿no? Que también es lo que impone la sociedad. Pero además tú decías algo así un momento en el caso colombiano. El momento en que arremete el modelo neoliberal, que hay crisis económica, finalmente quienes terminamos pagando la factura somos las mujeres. Somos nosotros. Porque el momento en que dejas de invertir en protección de derechos, en oferta de servicios para los niños, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, quien hace ese trabajo, en la casa terminamos siendo las mujeres. Somos maestras, somos madres, somos enfermeras, nos volvemos fisioterapistas, niñeras. Y cuando una mujer tiene la posibilidad de tomarse un día, un sábado, un domingo, descansar. Incluso es mal visto eso. O sea, cuando nos tomamos el tiempo de vivir, como que, mira, dejó de atender a su hijo, dejó de atender a su abuelo, dejó de atender a su abuelo. Y entonces siempre es esto que nos van juzgando y nos van juzgando. Entonces, yo sí creo que todos deberían replicar estas acciones. Te comento que he tenido buenos comentarios respecto de eso. Pablo Muñoz, que es nuestro candidato a la alcaldía de Quito. Él me dijo, él me dijo públicamente en un evento que estuvimos el 25 de noviembre, dijo, vamos a hacer los Guarmis en Quito. Y te digo, esa es una maravilla. El sur de Quito es uno de los territorios que más presenta casos de violencia. Por eso nosotros tenemos un Guarmi Pichincha en Solanda, que es maravilloso. Les invito a que puedan conocerlo. Está en la avenida Teniente Ortiz frente al mayorista. Y el otro día me visitó nuestra candidata a la prefectura de, a la viceprefectura de Imbabura. Entonces me dijo, vengo a ver cómo funciona el Guarmi porque en mi plan de campaña está el Guarmi. ¿Cuál, Paulina? Paulina Bertuzzi. También la vamos a tener aquí. Entonces, maravilloso. Entonces, imagínate, eso significa que este modelo que además se ha demostrado que funciona, que es exitoso, que está disminuyendo los casos, que tampoco lo tienes que hacer con muchísimos recursos. Mira, mi presupuesto es un presupuesto pequeñito, son 94 millones. Pero sí, vamos de ese presupuesto a destinar, como lo hemos hecho hasta ahora, para la inversión social. Invertir en los niños, en las mujeres es inversión social. No lo vemos como gasto. Así es. Vamos ahora a hablar un poquito ya de tu vida. Después volvemos a la política porque hay un montón de cosas. Tú naciste en Ibarra. Yo soy ibarreña. Soy ibarreña y como muchas de los chagras, esta capital nos acogió con tanto cariño. ¿Qué es chagra? Perdón que todavía no sepa el chagra es quienes vienen de otros lados, de otras provincias y de otras ciudades hacia la capital. Entonces, alguien que viene de Manavi, alguien que viene de Imbabura. ¿Vos eres una chagra cubana que está aquí? Como yo digo, como a todo chagra, esta ciudad nos abrió las puertas. Mi padre, mi madre, mi hermana, muy agradecidos con esta ciudad. Nosotros salimos salimos de Ibarra a Esmeraldas. Mi papi es ingeniero petrolero y trabajó mucho tiempo en la refinería de Esmeraldas. Era empleado público y al principio nos dejó en Ibarra con mi madre y mi abuelo que jugó un rol fundamental en mi niñez y hubo un día donde dijo ya, nos tenemos que ir a Esmeraldas. Vivimos un año en Esmeraldas, también viví en Esmeraldas y después de Esmeraldas le dieron el pase a la capital y llegamos a los ocho años llegué a Quito, a este Quito frío que llovía tanto. Yo venía de la costa, de la playa y vinimos a una escuelita de monjas. Yo llegué al barrio América. Los ibarreños por lo general, los chagres ibarreños, imbabureños, nos ubicamos en el barrio América o en San Juan que es por donde siempre buscan ubicarse. Así que, como toda chagra ibarreña llegué al barrio América y mi escuelita estaba por San Juan y así fue mi niña. ¿Eras la única hija en ese momento? ¿Eras la mayor? No, somos dos hermanas. Dos. Dos hermanas con una diferencia de un año o dos meses. ¿Cómo se llama tu otra hermana? Priscila. Es mayor. Yo soy la mayor. Tú eres la mayor. Ah, ya, pero apenas un año. Un año. Tenemos una diferencia de un año y entonces siempre nos criaron como gemelitas. ¿Y quién es la más brava de los dos? Ah, Priscila siempre. Y además, yo soy la hermana mayor, ella diría, pero la que funge de hermana mayor es ella. ¿En serio? Ella es la que está pendiente, pendiente de mí, pendiente de mis padres. Ahora con su hijo que es la atención de todos, imagínate, de sus abuelos, de su tía. Entonces ella ejerce el rol de hermana mayor en todos los sentidos. No sé si tienes una hermana mayor y sabes lo que es eso. Soy la mujer única. Entonces ya, es jodida tener una hermana mayor. Pero igual soy, o sea, mi hermano es mayor, pero yo sí también soy como la hermana mayor. Entonces ya, lo entiendes a mi hermana, ¿no? Es la que me pone en línea. Y siempre, ¿y cómo era convivir con una hermana? Siempre me lo he preguntado porque es lindo, ¿no? Tener una compañera cuando uno va creciendo. Pero ¿cómo era esto de la infancia y la adolescencia con tu hermana? Bueno, yo quiero decirte que mi hermana es el gran amor de mi vida. Somos compañeras entrañables, absolutamente entrañables. A veces eso, le digo a mi hermana, me da pena que Jacob crezca sin un hermano porque la vida es diferente. Asumir la vida en compañía, en dupla, en complicidad con alguien es otra cosa. Bueno, de pequeñas peleábamos como siempre. Además, mi hermana era la mejor alumna, la banderada, la que siempre hacía bien, hacía todos los deberes, era la buena hija. Buena en matemáticas, seguro. Buena en matemáticas, es economista. Entonces, era la que tendía la cama, lavaba los platos. Entonces, yo era el desastre absoluto. Entonces, era la antítesis. Entonces, siempre decía, hace todo bien. Después, fuimos tomando rumbos diferentes y mira tú, ellos, han sido muy solidarios conmigo. La política nunca estuvo en sus, en sus, digamos, en sus pretensiones, pero han sido unos compañeros increíbles. Mis padres y mi hermana y ahora mi sobrino están ahí permanentemente acompañándome. ¿Cómo eras con tus padres o cómo tus padres eran contigo mientras crecían? Mis padres exigentes. Sí. Mis padres exigentes. ¿Siguen juntos tu papá? Sí, mis papás siguen juntos, mis papás siguen casados. Ellos viven en nuestra casita que es en San Bartolo porque después del barrio América con mucho esfuerzo lograron comprarse una casita en el sur de Quito y nos fuimos al sur de Quito. Ya mi adolescencia la viví en el barrio de San Bartolo junto al comercio. Ahí tienen su casita y hasta ahora viven en el sur de Quito, viven juntos. ¿Qué edad tienen? Mi papi tiene 75 años y mi mami 65 años. Tienen una diferencia de 10 años. Mi mami maestra, así que exigente, era exigente, las notas eran claves. Revisaba la libreta con un grupo. Y cuando llegaba con la nota de matemáticas. Era un suplicio. La siguiente semana pasaba sumando y multiplicando, sentada ahí, estudiando, porque era increíble mi mamá. Y mi papá, digamos, un buen lector. Siempre un lector. Cultivó mucho la lectura en nosotras. Principalmente en mí. Ahí tuvo más acogida. A mí me gustaba la poesía, me gustaba leer, conversar con él, un buen conversador. Yo creo que mi papi siempre tuvo habilidades para la política, pero obviamente en su momento, en su tiempo, no tuvo la posibilidad y creo que de una u otra manera vio en mí esa proyección. Se proyectó. Se proyectó. ¿Te parece más a tu papá o tu mamá? Yo creo que tengo esa combinación perfecta. Esa racionalidad de mi papá, pero mi mamá es amor puro, es bondad pura. Y yo creo que esta amabilidad hacia la gente que, te digo, para mí es natural y espontánea, es una linda herencia de mi mamá. Claro. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste por primera vez? Sí, claro. Hablando de la primera cita. Bueno, yo tuve un amor de juventud maravilloso. Sí, me enamoré terminando ya a los 16, casi a los 17. Tuve una pareja muy linda. Sí. Creo que eso también contribuye a que después puedas tener también una vida sana, una vida plena. Bastante. No podemos confundir las relaciones amorosas como esas relaciones de dominación, de violencia. Así que los dos colegiales, tuve toda la posibilidad de una colegiala de que me vaya a ver. ¿Estaban en el mismo colegio? No, no, no estábamos en el mismo colegio. Porque él era hijo de un compañero de trabajo de mi papi y compartimos un paseo y así empezó y después nos empezamos a ver, a salir, fuimos amigos primero y después ya nos hicimos novios, pero de los novios que te iban a ver afuera del colegio, de los novios que te hacían poemas, de los novios cartitas de amor, poemas, canciones. ¿Te acuerdas de los cassettes? Sí. Me grababa muchos cassettes. Fue una relación muy linda. Lo que esperabas en la radio así como que la locutora no hable que no hable que no hable. ¿Te acuerdas del rec? Sí, sí, sí. Play rec. Qué lindo. Y fue una relación muy, muy, muy bonita. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para esta etapa de mi vida. No, no nos hemos visto. La vida nos llevó por caminos diferentes, nos separó, pero yo me sentí muy amada y también amé mucho. Y esa es como que lo que más recuerdas o a lo largo de tu vida recuerdas también otro amor. No, no, también relaciones duras, relaciones también difíciles. Tú decías hace un momento cómo las relaciones también pueden ir marcando la vida y te puedo decir que en lo personal, en lo afectivo, bien, ahora tengo mi pareja, estoy enamorada, también, estoy enamorada, tengo una buena relación, una relación con un compañero, compañero, que también a estos, ya a tus 45 años, las consideraciones son otras, son otras, las consideraciones son otras y me siento acompañada, tener un compañero es también importante. ¿Y qué es lo que ves? A ver, ¿qué es lo que vio Paola digamos de 16 años o de 20? Y esta Paola, ¿qué es lo que busca un compañero que lo ha encontrado ahora? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, respeto absoluto, respeto absoluto y el amor tiene que ver mucho con la admiración, tiene que ver mucho con la admiración, yo creo que van absolutamente vinculadas, así como yo admiro su capacidad, su tenacidad, su esfuerzo, siento que es mutuo y siento que respeta mi trabajo y que admira lo que hago y que valora lo que hago, que coloca mi esfuerzo en la real dimensión de lo que estoy haciendo. Porque eso es difícil. Entonces, esa es como para mí la clave secreta, el momento en que tú dejas de tener admiración por lo que está haciendo tu compañero y compañera, algo está pasando ahí, ahí puede haber un quiebre, entonces creo que eso hace la diferencia del compañero, porque el compañero es alguien que te acompaña, alguien que te acompaña y el acompañamiento implica no cuestionar, el acompañamiento significa respetar, el acompañamiento significa darte fuerza, el acompañamiento también significa decirte me parece que por ahí no puede ser, pero esto sí puede ser. ¿Y cómo resuelven el tema de las diferencias? Porque una compañía o una relación al principio es un proceso de adaptación, todo es muy lindo y todo, pero llegan momentos donde la luna de miel termina. Y ahí hay que adaptarse y cómo resuelves tú las diferencias que puedes tener o las discusiones. ¿Cómo haces? Eso he aprendido de mi última pareja porque a veces frente a las dificultades prefería no hablar, retirarme, no hablo, ya no quiero, pero él ha insistido mucho en que hay que hablar, en que hay que decirnos y eso también ha sido un aprendizaje nuevo para mí, así que ahora hago el esfuerzo de decir sabes que me está molestando esto y prefiero decírtelo a que en una semana te deje de hablar y tenga un resentimiento enorme. Evitar cualquier tipo de resentimiento hace que estemos sanos. Entonces, Paola, y eso creo que es, no es un defecto, es el problema más común de las relaciones. Yo antes, a mí antes me pasaba eso ya después que fui a un poco de terapia, hablé, pero yo era igualito, o sea, yo era como, me hiciste algo, me voy, me alejo y ve a ver, tú si averiguas qué fue lo que me pasó. Pero mira que eso también tiene que ver con la crianza en los hogares, porque nuestras madres para no confrontar, para no arriesgarse, porque no sabían cómo podía terminar esa discusión, preferirían hacerse de la vista aguda. Entonces, este es un aprendizaje que está desde muy pequeñitas, porque no podíamos las mujeres mirarte a los ojos, mirarle a los ojos al hombre y decirle, mira, me molesta que te levantes de la mesa sin siquiera levantar tu plato. Eso no había. Entonces, nuestra forma de protegernos es el silencio, así que hay que hablar. Y a mí me pasaba eso con mi papá, nunca estaba mi papá en mi vida, pero cuando iba a verme de vez en cuando, yo me acuerdo que yo sentía que tenía la necesidad de decir un montón de cosas y no podía hasta que llegó un momento que se las conté todas y me sentí liberada y ya para mí no implica nada, no siento nada, ¿no? Pero igual con las madres, las discusiones y mi mamá es la que tiene que ganar, o sea, la que tiene la razón, entonces, mejor me callo y ya dejo que pase y eso pasa en las relaciones y yo aprendí eso mismo, o sea, el hablar a mí me libera un montón y ahí... Me imagino. Y sí, y me encanta porque lo más bonito creo yo de una pareja así sana y bien bonita y que se comprometa es cómo te das cuenta que vamos creciendo y esa pareja también va creciendo con uno. O sea, no es cuestión de que tú hagas lo mismo que yo, lo que yo quiero hacer, sino que ir creciendo y eso está bonito. Y fundamentalmente no dejes de hacer lo que a ti te hace feliz. Así es. Que nadie te diga que no puedes hacerlo, que sería mejor que escojas otra opción, que te dediques a otra profesión, que esto no es lo tuyo. No, lo que... Tu felicidad no está en el otro, tu felicidad está en uno y esa es una fuerza poderosa el momento en que la tienes. Qué bueno, qué bueno. Ese es un buen consejo que nos da Paola Pavón, actual prefecta de Pichinche que bueno, también está la candidatura para un segundo periodo, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es tu parte preferida de Pichinche? Mi parte preferida de Pichinche me pones difícil porque tú vas a Cayambe y ves el Cayambe en ese esplendor y además que sí, me gusta el frío y es tanto viajado, digo, es un paisaje maravilloso. Estamos haciendo la vía al Nevado Cayambe, entonces he estado viajando bastante, o sea, a la falda del Cayambe, entonces me ha sobrecogido mucho ahora que lo he visto despejado, que además no se deja muchas veces verlo en su magnitud y me sobrecoge. Pero voy al Chocó Andino, voy al Chocó Andino y estoy en Nanegal, que es una parroquia que me encanta, acabamos una obra importante el año pasado, la Nanegal, Nanegalito, me fui a dar una vuelta por la obra y es un paisaje lindísimo, maravilloso, hermoso, clima calientito. Por si acaso me emociono porque Tupac creo que hace unos meses me llevó a, ¿a dónde fue? A Mindo. A Mindo. Entonces tuvimos que pasar primero en Nanegalito, donde hay una fritada. La mejor fritada. Dios mío, yo solo quiero ir ahí, a mí ya no me interesa la fritada del Guayas, yo solo quiero esa fritada. La fritada de Nanegalito es famosísima, es riquísima. Claro, además vos puedes comer la fritada ahí, puedes comerte el bolón. Dios mío, todo. Hay unas empanadas, unas empanadas de verde que cuando vayas a las fritadas, cómete la empanada de verde, te vas a acordar de mí. por culpa de Nanegalito el tostado también. Ah, claro. Porque me dieron, mi tío Grita, me dio a probar el tostado, pero lo probé Nanegalito y me enamoré y ahora solo como tostado. Es que además ese tostado es con chicharrón. Con chicharrón. Entonces ese chicharrón te recuerda a tu tía. Claro. Ese chicharrón te recuerda a tu tía. Y lo mismo me recuerda a la parte del choco andino porque cuando voy para allá me decía Tupac, por si acaso todavía seguimos en Pichincha, o sea, seguimos y yo, no, puede ser. ¿Cómo? Pero además hasta Nanegalito es Quito. Es Quito, ajá, eso me decía, estamos en Quito. Estamos en Quito. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando veo el clima, veo las palmeras y yo digo, aguanta, aguanta, pero eso se parece mucho a Cuba. Claro. Y después el clima y lo otro que me pasé llorando en Mindo, uno de mis pajaritos preferidos es el colibrí. Entonces vimos los colibrí, se posaron y llora, y llora, y llora. Porque a mí, hay una leyenda que mi mamá siempre me contaba de chiquita que el colibrí, o sea, si ves un colibrí es porque todo va a estar bien. Entonces siempre en Cuba veía colibrí, pero yo en Guayaquil no suelo ver un colibrí porque no hay un árbol en Guayaquil. Entonces cuando llego a Quito empiezo a ver colibrí por todos lados. Y digo, pues mi vida va a ser una maravilla a partir de ahora. Va a ser una maravilla. Qué hermoso el Chocó Andino. Es maravilloso el Chocó Andino y mira, es una zona de biosfera. Sí. Desde el, ya van casi cuatro años de declaratoria de la UNESCO. Sí. Imagínate que tenemos una de las, de las ocho, especies de osos que hay en el mundo. ¿En serio? El oso, el oso que tenemos en el Chocó Andino es una de las ocho especies que existen de osos en el mundo. ¿Y cómo la veo ubicado? Hay varios, hay varios, varios sitios turísticos que están haciendo paseos, visitas, tours. Por eso es tan importante cuidar este patrimonio tan hermoso que tiene nuestra provincia y que tiene nuestro país. Es una zona maravillosa. Entonces puedes ver los osos de anteojos, puedes ver los otilingos, puedes ver los colibríes. Solamente en el Chocó Andino hay más de 700 especies de aves. Es una locura. qué belleza. Es una belleza. Y cómo, el tema del turismo, ¿no? Porque siempre viví en Guayaquil y venía a Quito, normal, pero conocía a la Carolina, pues no conocía más nada. Pero cada vez que vamos por la ruta yo siempre digo, ¿cómo los ecuatorianos? Estamos tan metidos también, y me incluyo, ¿no? Muchas veces en todo lo malo que nos está pasando y se olvidan que tienen el país más hermoso. O sea, yo he estado en otros lugares, pero cada vez que llego a Ecuador y miro todo esto, le digo, pero por Dios, si tienen la cosa más maravillosa del mundo. ¿Cómo podrías hacer, digamos, en el siguiente periodo si se dan las formas y las cosas? Así será. ¿Cómo impulsarías mucho más el tema del turismo? nosotros hemos hecho una apuesta muy importante y tuvimos una gran dificultad que fue la pandemia. Sí. Porque además la pandemia afectó de manera brutal al sector. Nosotros tenemos dos políticas a nivel de turismo que hemos impulsado. La una es el mundo en la mitad del mundo. Readecuamos la ciudad en la mitad del mundo de un corredor turístico a propósito de la mitad del mundo y tenemos un programa lindísimo que se llama Destinos de Colores. Escogimos de las 53 parroquias rurales hasta el momento 13 tienen la acreditación de destino de colores. Para que una parroquia rural pueda ser un destino de color tiene que tener unas características. Tienes que tener recursos naturales que no sobran como tú dices en este país maravilloso, pero también tiene que haber infraestructura, tiene que haber hoteles, tiene que haber una cierta cadena turística, servicios, acceso y así hemos declarado a varias de nuestras parroquias que son lindísimas. Joa, pídele a Tupa que te lleve a Joa, por favor, que te lleve a Joa que es una de nuestras parroquias destino de colores, que te lleve a Pacto que es una de nuestros destinos de colores, a Loasí que está en Mejía aquí cerquita que también es una parroquia que declaramos destino de colores con la lógica de promover el turismo. Y lo que hicimos en diciembre del año pasado, mira, es parte de este plan turístico, el Festival Internacional del Globo que sobrepasó todas nuestras expectativas, 20 pilotos de distintas partes del mundo con sus globos aerostáticos aquí. Mira que este festival no lo han logrado hacer en Sudamérica. Pichincha fue la única que estuvo a la altura de poderlo hacer. Bien. Nosotros conversábamos con la organización, con este organismo que tiene en distintos países del mundo y decían, mire, no hemos logrado hacerlo en Sudamérica y estuvimos a la altura para hacerlo. Fue un evento maravilloso. Nos jalamos tres días de presentación y exhibición de globos aerostáticos, ferias, conciertos. Así que fue un buen cierre de año para dinamizar la economía y dinamizar el turismo en nuestra provincia y en el país porque mucha de la gente que vino a ver los globos se quedó en Quito, pernoctó en Quito pero también se fue a Galápagos, también quiso playa, viajó, entonces nos permitió dinamizar la economía así que vamos a seguir trabajando en el eje turístico y ahí quiero ponerte un componente adicional, las vías. Claro. Hemos hecho muchas vías para el turismo. Te hablaba hace un momento de la vía al Nevado Cayambe, dos millones y medio de dólares, una inversión que vale la pena porque queremos desarrollar todo el circuito turístico, turístico con mayor fuerza en Cayambe. Estamos haciendo, está a punto de terminarse, a finales de este mes se terminará la vía a las lagunas de Mojanda también por un monto similar porque antes entrabas a las lagunas de Mojanda, estaban en Pichincha pero el camino más accesible y en mejores condiciones estaba en Inbabura. Sí, allá fuimos y no podemos entrar porque se dañó el carro pero sí, por iPhone. entonces ahora vas a poder entrar por Tabacundo que estamos haciendo la vía y entras directamente a las lagunas de Mojanda. Estamos haciendo, tengo un sueño, voy en la mitad de mi sueño, mi sueño es que se entre al Cotopaxi por Pichincha porque solo se entra por la Tacunga. Entonces estamos haciendo una vía que le estoy haciendo por tramos porque como mi presupuesto es pequeñito vamos ya invirtiendo más de un millón y medio de dólares en dos tramos de la vía, me faltó un tercero para que podamos entrar desde Machachi hacia el Cotopaxi y el próximo, el próximo periodo, una de las vías sin duda que tenemos que ir haciendo por partes es la vía a los volcanes en la zona del Cantón Rumiñahui. Entonces, promoción turística inversión para que puedas dinamizar el turismo, a veces dicen ¿y cuánto está gastando en esto? ¿y cómo va a recibir la retribución? La retribución no es para nosotros, el Estado tiene que hacer la inversión para que los privados, para que los dueños de los hoteles, los dueños de los buses, los dueños de la comida sean los que reciban la ganancia. Eso es promoción y además vías para el turismo. Ese es nuestro compromiso desde la prefectura que es nuestra competencia. Y yo creo, no sé si está mal que lo diga, pero muchas veces tenemos que que sentirnos y lo hablo porque también sigo siendo extranjera, ¿no? Este es mi país, pero estoy conociendo un montón de cosas que nunca me había dado la oportunidad o no podía hacerlo. Pero muchas veces como ecuatorianos tenemos que sentirnos también extranjeros a veces en nuestro propio país. El otro día comí en Calderón fue tripita. Yo no había comido tripita en 17 años que estaba aquí en God. Y vine a probar tripita. Trip Amishki. Sí, pues. Y en Cayambe fue que comimos las mollejas. Yo estoy fascinada, Paula. Nuestra gastronomía además es espectacular. Pero mira cómo llegó a Londra, Quito. Es como que a mí no me gusta la comida de la sierra, a mí no me gusta no sé qué. Te hago una pregunta. ¿Ya comiste cuy? No. Tienes que comer cuy. Tienes que comer cuy. Te voy a recomendar uno de los mejores sitios de cuy en Pichincha que además está cerquita de Quito. Ya. Está en Rumiñau. Ya. Está en Rumiñau y en Selva Alegre puedes ir a comer unos unos ricos cuyes. Lo voy a intentar. Además pesados, así, riquísimos. Te vas a acordar, vas a decir, es verdad, el rato que pruebes el cuerito, así como el cuerito del chancho, vas a perderle el temor al cuy. Así que tienes que comer cuy. Pero está así, así todo como que en la patita. Así, 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 así. Así, puestito ahí. Lo voy a intentar porque de verdad que estoy fascinada. Sí, la alondra que llegó diciendo no porque era algo mía en la sierra echa la antipática. Ya no, ya no es. Es que no, no, no puedo. O sea, yo le, a veces ayer le dije a Tupac, creo que estoy hablando como muy serrano porque tal vez se me está pegando. Y entonces, ahora que recibí todo este cariño, Tupac me dice, ¿dónde eres? Y yo le digo, yo soy de Quito. Yo no soy Quito. Sí, le digo, porque me encanta, me encanta y que conocí todas estas, Quito y hablo en general también pichincha y quiero conocer todo porque siento que es maravilloso y ojalá todo el mundo se diera la oportunidad de conocer eso o de salir a un parque y comer esa tripita. Y mira que te digo que en Quito tenemos parroquias rurales muy cercanas. Puedes estar, estás en el sur de Quito y te conectas con Yoa que es, claro, subes a Yoa y parece que te has trasladado totalmente de escenario y estás cerquita de la Mena en el sur de Quito o en el norte de Quito por la Mena del Hierro o subes a Nono, llegas a Nono y vas a decir este pueblo es mágico. ¿Cómo es posible que este pueblo esté en medio de estas montañas aquí? Maravilloso, además hay un gran esfuerzo que están haciendo en la parroquia con muchos restaurantes. Ahí nosotros acabamos también de hacer la vía. La vía era uno de los requerimientos que habían insistido muchísimo. Estoy muy contenta de haberlo hecho y son destinos que están muy cerquita de Quito. Así que les invitamos a que conozcan Quito. ¿Qué otros planes tienes para el siguiente periodo? O sea, ¿qué está en tu plan que no se hizo en el primero? Mira, una prioridad lograr las conexiones viales interprovinciales pensando en la lógica turística. Este año, por ejemplo, vamos a empezar con un primer tramo de 13 kilómetros de la conexión entre Cayambe y Napo. Ya. ¿Por qué? Porque me interesa fortalecer el circuito. Tú entras desde Inbabura por Olmedo que es una parroquia hospedarse en una hostería y que eso signifique dinamizar la economía. La situación de pobreza de nuestra gente es muy complicada, Londra. Realmente, nuestra gente está pasando momentos muy duros y muy difíciles. Tal vez en la ruralidad es menos duro que en lo urbano marginal. En la ruralidad, yo siempre les digo, ya tienes una lechuga, una cebolla, un tomate, una gallinita, pero en los sectores urbanos marginales de la capital, la gente está pasando hambre, está pasando hambre y nuestra tarea es desde nuestro ejercicio ir dinamizando eso. Entonces, queremos hacer estas conexiones interprovinciales con Napo, con Inbabura, con Santo Domingo en el caso del noroccidente de Pichincha. Eso significa bastante inversión, recursos, pero si no soñamos en grande, si no soñamos en grande, no transformamos la provincia, que es un poco lo que le ha pasado a Pichincha. Sí, es importante que se haga el adoquinado de tu casa, es fundamental, pero tan importante es lo pequeño como lo macro. Entonces, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de inversión en presupuestos participativos para que se puedan adesentar los barrios, las vías, pero también pensando en estas obras turísticas de inversión de gran envergadura para pensar y apostarnos a lo grande. Y para los jóvenes Paola, porque ahora últimamente que he estado también muy involucrada en temas de la campaña y todo, escuchando, muchos a veces se olvidan de los jóvenes, hay otros que sí lo tienen ya, pero aquí, que hay que ir a los jóvenes, hay que estar ahí, hay que darle propuestas, porque como jóvenes también nos estamos, nos diluimos en todo este ir y venir de cuestiones y no sabemos qué queremos, qué plan podría tener. Mira, primero quiero comentarte que nosotros tenemos un programa muy lindo que se llama Guambra Pichincha, Guambra es joven, Guambra en Quichua es joven y Guarmi, mujer, entonces nuestro Guambra Pichincha está funcionando en Solanda, en el sur de Quito y ahí los jóvenes que me están escuchando, pilas chicos, estamos con nuestro programa de salud sexual y reproductiva, porque no acepto que seamos el tercer país en América Latina con más embarazos adolescentes, no podemos seguir roncando el sueño de nuestros jóvenes, no queremos ni que nuestras chicas ni nuestros chicos ronquen su futuro porque tienen que ser padres de manera prematura, así que nuestro programa incluye acompañamiento psicológico, médico, pero además entrega de métodos anticonceptivos será otro de los tantos, será otro de los tantos problemas, pero además también estamos en nuestros centros de Pichincha Humana entregando métodos anticonceptivos para las mujeres porque frente a la crisis y a la restricción económica, algunas mujeres me decían hemos dejado de comprar la píldora, hemos dejado de cuidarnos y eso nos preocupa mucho, así que gracias a UNFA pudimos hacer una adquisición de métodos anticonceptivos y ahí hemos empatado en la atención a mujeres y a nuestros jóvenes, el otro día a propósito de tu pregunta yo anunciaba esto en un evento que hicimos por el día de la juventud en la Plaza de la República que hubo hip hop, bailamos y yo anunciaba esto, entonces cuando ya me bajo se acerca una señora y me dice vea bonita, venga, le digo ¿qué pasa señora? y me dice yo le apoyo, dice yo le apoyo, yo le apoyo, pero a mí no me parece que esto de que estén entregando métodos anticonceptivos a los guaguas porque eso significa que les están promoviendo de que adelanten sus actividades sexuales y le decía ¿usted cree que si nosotros no dejamos de hablar de esto y no dejamos de atender las cosas van a cambiar? entonces me decía no, le decía lo más importante es que los chicos puedan asistir al centro para que les hablen de lo que no les están hablando en la escuela y de lo que no les están hablando en la casa y este programa salió a propósito de un diálogo pospandemia que hice con los jóvenes me reuní con los jóvenes y ellos dijimos queremos que nos hablen las plenas queremos que nos abren las plenas no nos hablan las plenas ni en la escuela ni en la casa ni la profesora ni la mamá ni el papá nos están hablando las plenas y la verdad es que nosotros necesitamos acceso y así fue como salió Huambra Pichincha entonces ahora los jóvenes que estén interesados en que nuestros médicos nuestras médicas nuestros psicólogos les puedan atender vayan vayan con confianza además son especialistas preparados para atender a adolescentes y Paola tú mencionaste algo de la entrega de métodos anticonceptivos una pastilla para el mes digamos de las pastillas anticonceptivas la más barata puede estar costando entre 4 o 5 dólares dependiendo de la que te envíen la otra son 7 la otra son 11 varía y hay personas y hay familias que viven con menos de un dólar cómo cómo piensa la sociedad y además que también es otra cosa que no entiendo por qué tenemos que cuidarnos nosotras pero pero cómo piensan que además si hay prioridad las prioridades son comer esto atender etcétera es lo que me decían las mujeres es lo que me decían las mujeres frente a la crisis económica yo no puedo comprar los métodos anticonceptivos entonces por eso métodos anticonceptivos para nuestras mujeres en los centros de Pichincha Humana tenemos 11 centros de salud que están en toda la provincia y acompañamiento porque no es que llega el chico y le dice tome no a ver venga siéntate conversemos hablemos qué está pasando y atendemos y también estamos con píldora en el caso de emergencia también estamos entregando píldora para los casos de emergencia así que las mujeres que nos están oyendo nuestro centro en Solanda recuerden que está en la avenida Teniente Ortiz frente al mercado mayorista eso funciona ahí ahí tengo Warmi tengo Wambra y tengo también un espacio para los pequeños emprendedores del sur de Quito esto que le conocen ahora como el coworking entonces ahí los emprendedores van tienen su computadora trabajan tengo que invitarte a que conozcas y permíteme quiero que visites quiero que visites no no es que tengo que hacerlo porque yo soy de Quito pero permíteme y esto no suelo hacerlo porque siempre hay como esta idea de que no que es periodista pero demostrarte de alguna forma mi admiración porque lo que acabas de decir del tema de la píldora es una cosa muy sensible y sobre todo en este país donde los derechos reproductivos de las mujeres están muy estigmatizados y sobre nosotras están decidiendo sobre nosotras por encima de nosotras y yo tengo muchas amigas que están en estas organizaciones donde clandestinamente tienen que ayudar a mujeres que están pasando por un riesgo que han sido violadas que han sido y tienen que pasar por esto y esto es un estigma tan fuerte todas las todas las conquistas de las mujeres han sido difíciles y hemos avanzado más en algunas y en otras que son las más estructurales posiblemente las sociedades se resisten más y la soberanía de los cuerpos de las mujeres sigue siendo el gran tabú y el gran grito y esa es digamos también parte de las reflexiones que tenemos que asumir las mujeres las mujeres que hacen activismo político que hacen feminismo político las mujeres que somos autoridades políticas y además nos declaramos feministas tenemos que seguir generando condiciones para que esos cambios estructurales también pasen si no logramos no logramos cambios en la economía del cuidado y en la soberanía de los cuerpos de las mujeres los derechos laborales los derechos políticos que son importantes no van a cambiar las estructuras de la sociedad por eso hay que mirar esto como un todo y una integralidad y mi admiración va también porque hablas de educación sexual etcétera y que por ejemplo se te acerca esta señora y te dice como y hay un personaje que tú lo conoces muy bien y que lo entrevisté hace poco al machi pero yo ahí yo no sé si viste la entrevista pero yo me quedé yo dije bueno ya estamos de acuerdo en estar en ese acuerdo porque ya no se puede discutir pero yo le hablaba no fui yo yo le empecé a hablar del tema del aborto y él decía como ¿cómo es posible que den clases de educación sexual? yo me quedaba y decía ¿pero por qué? ¿por qué? si eres tan genio para algunas cosas ¿por qué esto? pero mi pregunta es ¿cómo has podido tú? y eso es desde un principio trabajar en conteniendo una persona no es que digo que sea malo pero tiene otros pensamientos que no son los tuyos ¿cómo has podido y también viendo la historia también viendo el pasado el tema del aborto viendo todo lo que pasó ¿cómo has podido tú seguir y decir no me importa aquí voy yo y vamos a dar clases de educación sexual y vamos a defender a las mujeres ¿cómo has hecho esto? mira creo que la postura pública respecto de estos temas de la soberanía de los cuerpos de la educación sexual de la interrupción del embarazo respecto del Rafael es pública es pública y también ha sido pública nuestra postura ha sido pública mi postura y yo creo que en este caminar en estos años además desde el cariño enorme que nos tenemos porque nos tenemos un gran cariño hemos aprendido a aceptarnos y a respetarnos y creo que eso es parte de entender la democracia y entender lo que pasa también en una organización política a veces la gente piensa que porque estás en el mismo partido todos piensan iguales y todos tienen que actuar de la misma manera no hay posturas diferentes además yo no soy la única correísta feminista habemos cientos de correístas feministas te digo con orgullo por ejemplo hoy las asambleístas que son parte de nuestra bancada son las que defendieron muchísimo los temas de la interrupción del embarazo en el caso de violación nuestra bancada tiene liderazgos muy progresistas en estos temas y creo que hemos sabido convivir y respetando estas diferencias que tenemos y también viendo los puntos comunes hay puntos comunes conozco la postura de Rafael respecto del tema de la soberanía de los cuerpos pero cómo desconocer su apuesta por ejemplo para que las amas de casa tengan seguridad social y eso es feminismo también eso también es reivindicación de los derechos de las mujeres o como cuando tuvimos la discusión para colocar en el COIP en el código integral penal el tema de femicidio y el tema de violencia porque además habían reparos desde desde algunos lados por ejemplo ahí se nos quedó la violencia patrimonial que nadie entendía en ese tiempo nos dijeron ya pero eso qué locura es esta entonces son pasos que hemos dado conjuntamente como proyecto político y colocando los intereses de las mujeres por eso te decía hace un momento todas estas luchas son importantes porque cambian la vida de las mujeres y todas hay que seguirlas haciendo y eso en cierto punto fue mi valoración y por eso yo a pesar de no solo esta porque tenemos más diferencias y siempre estamos llenos de diferencias había un momento cuando yo era legisladora que Rafael sabía decir para qué quieren oposición si mi oposición está ahí en mi partido y nos señalaba algunos y es así como hemos seguido en este proyecto político y fortaleciendo y yo recuerdo tú comentabas hace un momento el episodio de la asamblea nacional y el tema del aborto y yo recuerdo una entrevista que escuchándote me trajiste a la mente esa entrevista que si mal no recuerdo fue en ecuavisa y yo decía la revolución ciudadana es un cuerpo y sin duda tiene cabeza tiene manos tiene piernas y lo hacemos todos y yo soy parte de este proyecto político con mis ideas con mis pensamientos con mis convicciones y estoy tan comprometida como Rafael y muchos más compañeros que seguramente pensarán distinto pero que queremos sacar adelante este país así que esos son los puntos que nos unen y como en una familia en una familia no todos los hijos piensan igual o los hijos no piensan igual que los padres o los hermanos no todos piensan igual lo mismo pasa en un partido político hay diferencias y diferencias a veces profundas y ahora me hiciste acuerdo claro fue en el 2014 que se tipificó el femicidio en el país si no me equivoco fue en el 2014 recién y a partir de ahí bueno se han logrado también muchísimas cosas y mira mira ahí tuvimos una discusión sobre el femicidio y el feminicidio exacto y no alcanzamos a tipificar el feminicidio y hoy por el caso de María Belén Bernal se está planteando una reforma al COIP para poder tipificar el feminicidio porque una cosa es que te maten en la casa y otra cosa es que te maten en un cuartel de policía y que haya una institucionalidad que esté involucrada en un hecho de estas magnitudes y este término es de Marcela Lagarde también que porque muchas veces pensamos que es porque ay en México se dice feminicidio y en Ecuador es femicidio o sea femicidio también es esta acción violenta que termina con la vida de las mujeres en manos de un hombre en este caso feminicidio es cuando el Estado pudo haber hecho absolutamente todo para prevenir también esta muerte y no lo hizo es el caso de María Belén Bernal que muere en una escuela de policía ¿qué pasa con esto de las construcciones de edificios con enfoque de género? y cuando se reduce se crea un ministerio y se reducen 6 millones de dólares en el presupuesto y con Lenín Moreno se redujo en un 80% el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer y mira ahí la diferencia de cómo la política pública y la inversión sí puede cambiar yo te decía en Pichincha se redujo a la mitad del número de femicidios pero con política pública y con recursos entonces las mujeres el ejercicio pleno de nuestros derechos no se logran con discursos se logra con recursos y se logra con política pública y sí se puede atacar estas condiciones estructurales porque lo que se aprendió se puede desaprender así es ojalá ojalá este año no sea tan violento para las mujeres como lo fue el 2022 como mencionaron más de 270 mujeres asesinadas entre ellas jóvenes entre ellas mujeres adultas y eso y no hablamos de las diversidades y no hablamos de la comunidad LBTI no hablamos de la comunidad trans la comunidad trans la comunidad trans es uno de los sectores más vulnerados no hablamos de mujeres que viven en la zona rural mujeres negras mujeres indígenas pero todo esto hay que verlo y dónde se da la violencia entonces creo que tenemos que tener en mente que es el femicidio pero también el Estado es testigo de absolutamente todo lo que nos pasa a nosotras y si no actúa mediante políticas públicas lo que está haciendo es precisamente matarnos y avalar esa muerte y simplemente dejar pasar y nada y no pasa absolutamente nada normalizar normalizarlo claro es normal algo debió haber hecho para que le pase eso así es y ahí están los fiscales y ahí están los jueces y ahí está la policía y los medios de comunicación mira que en diciembre fue del año pasado cuando un policía le echó gas por detrás a una amiga Diana Maldonado que es feminista y estaba en una manifestación y le echó gas como si nada son las que salen a la calle son esas locas con el pañuelo verde imagínate este 8 de marzo en el Ecuador fue el único país donde se reprimió la marcha de las mujeres en todos los países se saluda que las mujeres recordando el 8 de marzo se junten se reúnan y aquí mandaron caballos y mandaron gas lagrimógeno sí y a colegas las golpearon le hicieron de todo y después salió el presidente a decir que éramos sensibles son cuestiones de sensibilidad y nunca me voy a olvidar porque siempre lo mencioné y desestabilizadoras claro desestabilizadoras porque no es que andaban con palos pero por Dios en qué cabeza en qué cabeza y además es como ah pero espera hay que proteger las paredes Paola porque cuidado y me pintas una pared eso sí después de lo de María Belén Bernal no hay que proteger los cuerpos pero sí las paredes y sale es que yo no entiendo quiénes manejan la comunicación son tan absurdos que después de lo de María Belén Bernal sale la policía así la imagen y dice si te vas a manifestar hazlo correctamente y no eso sí las paredes como que tengo ganas de pintarte la cara es lo que tengo ganas de hacer pero además te digo posiblemente el caso de María Belén es un caso emblemático claro porque tú ves ahí la concurrencia y la complicidad de ciertos actores para naturalizar y minimizar un crimen de esta magnitud ¿cómo se llama esto de cuerpo? el ¿cómo se llama? el espíritu de cuerpo el espíritu de cuerpo frente frente a cualquier cosa porque imagínate prefirieron prefirieron poner en tela de duda la integridad de una institución que tiene que garantizar la policía y no detener a un femicida y la pregunta es ¿qué se ocultaba? ¿por qué este costo tan alto para el gobierno y la policía nacional cuando pudieron detener a un femicida y pudo haberse encontrado el responsable y que su madre su hijo tengan esa calma por lo menos en medio del dolor la calma de que se está haciendo justicia por eso es que este caso se vuelve emblemático y hay que seguirlo acompañando ¿no? ¿por qué María Belén entró a la escuela? ¿por qué? si no tenía que estar ahí ¿cómo la culparon? ¿cómo después salió todo el troll center a decir que la mamá tenía problemas que María Belén que el esposo que la otra te digo todo nuestro cariño y nuestra solidaridad a todas las madres porque además las madres coraje son esas mujeres que nos inspiran realmente nos inspiran y también en el caso de Elizabeth una mujer que nos inspira se está enfrentando al Estado se está enfrentando al Estado en toda en toda su estructura así que no podemos abandonar el caso sigamos acompañando esa es la forma también de que nosotros nos podamos sumar a estas causas que no hay impunidad no permitamos que haya impunidad hay que combatir la impunidad porque el momento en que combates la impunidad estás cambiando la historia si esto se queda en la impunidad lo naturalizaremos así es a todas las madres a los padres que están luchando a los hermanos también a los tíos a los abuelos a todos quienes están luchando para que también se reconozca de alguna forma estos estos asesinatos estos feminicidios y que se encuentre esto todo el apoyo la verdad que necesario para ellos y esto es un medio de comunicación que siempre va a estar apoyando esta situación y siguen victimizando a Elizabeth Otavalo en este caso y hay un niño que también está diciendo pero qué fue lo que pasó y hay historias y hay muchísimas historias como esta y ojalá se resuelvan Paola no quiero re victimizarte pero sí quiero preguntarte ese 14 de octubre de 2019 si no estoy mal con la fecha donde entran a tu casa de forma atroz como si fuera la peor delincuente o sea ya te estaba jugando por la ventana porque no entiendo cómo es que entran a esa casa y a partir de ahí cómo tu vida cambia estuviste más de 70 días en prisión algo así 72 72 cómo cómo fuese esa noche y a partir de ahí cómo cómo cambió tu vida mira antes de contestarte la pregunta no me cabe en la cabeza cómo a Cáceres no le dieron medidas sustitutivas y a mí inmediatamente en mi caso solicitaron la prisión preventiva siempre tuve la la intuición de que enfrentarnos al régimen autoritario de Moreno y haber denunciado su traición iba a tener implicaciones en mi vida pero nunca me imaginé la cárcel nunca me imaginé perder la libertad nunca me imaginé que en mi país en el marco de una democracia se iba a perseguir a opositores políticos los días previos yo tuve una amenaza pública de dos mujeres la fiscal general del estado y la ex ministra del interior diciéndome vamos a ir por usted así nomás vamos a ir por usted frente a uno de los tweets que yo coloque porque a mí lo único que me encontraron fueron tweets tweets supuestamente que generaban inestabilidad el tweet que decía era como no el tweet era señalando que había una fuerte conmoción que habían atacado a varias personas que habían heridos en la zona de Cayambe diciendo que se pare la violencia que no más y te digo esa noche del 14 de octubre yo había esperado yo había esperado varios días antes que se me detenga porque mucha gente me decía te van a detener te van a llevar presa porque no te vas no te quedes te van a meter presa y uno hasta el final un poco incrédula porque estás en democracia estás en tu país no has hecho nada no has hecho nada la fuerza de que no has hecho nada es lo que a mí me permitió quedarme y seguirme quedando aquí en mi país amado y el 14 de octubre terminan los diálogos recuerda que terminan los diálogos el presidente hace el llamado a la paz y resulta que el llamado a la paz empieza con las detenciones de dirigentes de la revolución ciudadana fue una escena de terror absolutamente de terror lo que tú ves en las películas que llegan te rompen la puerta entran hombres parecidos a Robocop patearon la puerta de mi habitación me encañonaron estaba con tres compañeros dos compañeros que habían venido a hacer turismo desde España una vergüenza infinita que estaban hospedados en mi casa y una de mis mejores amigas que estaba preocupada por mi seguridad Pamela que me estuvo acompañando esos días y entraron patearon la puerta de mi casa y me encañonaron esa es una imagen que seguramente me acompañará muchos muchos años yo estaba en pijama estaba en pijama estaba tratando de cambiarme porque ya escuché el ruido estaba tratando de cambiarme no les importó me dolió mucho que hubo fiscales mujeres y las fiscales mujeres no entraron y no intercedieron porque en un operativo si hay mujeres y van fiscales mujeres es precisamente para evitar que el que te encañone sea un hombre y que entre a la intimidad de tu habitación y que te encuentre en paños menores y que pueda hacerlo para eso estaba la mujer fiscal y no entró que no no lo hicieron entonces te digo fue un momento difícil desde ahí fue un tobogán un tobogán en el que día a día yo iba perdiendo la confianza en la justicia y eso como abogada como una profesional del derecho me golpeó en lo más íntimo de mis convicciones porque yo me hice abogada porque creía que la justicia era el mecanismo para resolver las discrepancias que puede tener un estado de derecho y una sociedad los tweets perdón los tweets de estos mercenarios de la información de Vivanco y Zurita y estos donde decían de las volquetas esto también fue parte de este proceso mira el tema de el montaje de los casos de los casos judiciales tienen varios componentes primero tienes una noticia falsa sale un fake news el primer fake news es volquetas de la prefectura interrumpen las vías después ese fake news es tomado por el editorial de algún periodista que además diciendo que muy informado él lo comunica y después frente a esta preocupación pública la fiscalía actúa ese es el modus operandi de no le desgracia en la vida a todo el mundo de estos casos entonces ese digamos fue parte del argumento nosotros teníamos una ventaja enorme todas las volquetas tenían GPS entonces el informe el informe que emite la empresa porque además es una empresa externa da cuenta de dónde estaban las volquetas dónde estaba el equipo caminero dónde estaba el equipo oliviano pero el daño ya estuvo hecho además y mira mucha gente todavía pregunta y dice bueno pero usted movió o no movió las volquetas en junio 2022 volví a ver una cosa como que ya paola movió la volqueta y como que cállese cuando hubo autoridades que sí movieron que fue público que paralizaron aeropuertos que paralizaron ciudades pero la diferencia es que no eran dirigentes de la revolución ciudadana ya y ese día entonces luego bueno se ensañaron conmigo imagínate era tan peligrosa que me enviaron a una cárcel de máxima seguridad sin tener sentencia yo estuve detenida perdí mi libertad en la tacunga estuve detenida 72 días y cómo fue eso allá adentro como no mira cuando yo llegué que además impresionante el centro de detención salen a a recibirme y al principio no sabían quién era porque yo llegué como una detenida más y cuando doy mi nombre reacciona el guía penitenciario me dice prefecta déjeme averiguar si le puedo poner en una celda distinta diferente a mí me da miedo que le pueda pasar algo y después regresa y créeme al honra con lágrimas en los ojos del guardia me dice le voy a tener que poner en celda común porque es orden de arriba y esa noche pernocté en celda común casi 20 detenidas por distintas razones tenencia de armas pequeñito pequeñito tenencia de armas tráfico de drogas robo asalto sin un baño con una tina ahí para que puedas hacer tus necesidades en un frío terrible en Atacunga realmente fue un momento muy duro y de dolor si no tendría mis convicciones firmes habría sido todavía mucho más más difícil creo que el saber por qué estaba ahí qué implicaba hacer política tener la responsabilidad de haberme opuesto a un régimen como el de Moreno es lo que me dio la fuerza necesaria para poder soportar esos días aunque como te digo cada vez veía menos posibilidad de que se haga justicia fueron 72 días fueron 72 días en donde perdimos todas las apelaciones porque lo que nosotros decíamos es déjenos defendernos en libertad déjenos defendernos en libertad yo no soy una una mujer peligrosa no me voy a ir me voy a quedar soy perfecta soy la autoridad de esta provincia tengo que quedarme aquí me voy a quedar aquí garantizo que me voy a quedar aquí pero permítame salir para defenderme en libertad pero lo que pasa es que realmente la intención era quitarme el cargo porque lo que no resistían es que primero la revolución ciudadana siga vigente en Quito y en Pichincha que sea una mujer además que sea perfecta que sea una mujer dirigente eso siempre fue lo que en realidad cuestionó un problema y siempre estuviste en este mismo espacio o después ya hubo algún cambio sabes que después hubo un cambio compartía celda con seis mujeres más como eran las conversaciones perdón que no sé si te incomoda igual pero pero como cuál fue tu primera conversación por ejemplo esa noche cuando llegaste y viste a 20 mujeres hubo alguna conversación o Paola se quedó en silencio mira cuando yo llegué decían es la persona que le detenieron porque se está poniendo al gobierno la gente sabía la gente sabía las mujeres sabían y no me voy a olvidar nunca porque antes de entrar a esa celda antes de entrar a esa celda había mujeres que gritaban desde una celda y decían no le pongan allá déjenle acá déjenle acá y yo me asusté dije ¿por qué quieren que vaya allá? y cuando abrieron esa celda dijeron no se puede quedar acá esas mujeres sacaron me dieron una colcha me dieron una funda de pan me dieron media botella de Coca-Cola y me dijeron anda la otra celda con esto y esas son cosas que no te puedes olvidar nunca porque como dice Almodóvar siempre he creído en la bondad de los desconocidos era gente que no me conocía era gente que no sabía quién era yo y desde ese momento me di cuenta que el tener la frente limpia la conciencia clara abre las puertas y los 72 días fueron duros difíciles pero te digo yo nunca me sentí respetada agredida salí a la primera minga como esos días convocaron una minga dije yo también salgo a la minga me puse un short me puse zapatos deportivos saqué la la escoba y me decían nunca hemos visto una política que que esté barriendo o esté limpiando y también ahí tú te das cuenta el prejuicio que puede haber sobre las personas que hacemos política y que hacemos política de la buena política decente algo de violencia porque me mencionas este acto de bondad y es como típico que las películas te dicen una cárcel de mujeres y en el principio es que no sé qué que el espacio que la cuchilla entonces tienes todos estos prejuicios también que te da y cómo cómo es convivir también con con otras mujeres porque fueron 72 días conviviendo con otras mujeres en otras situaciones sabes que la característica de nuestra celda era una característica especial porque eran también mujeres precarizadas a ellas les sacaban en la mañana muy en la mañanita seis de la mañana para que atiendan un comedor yo prestaba atención a privados de la libertad y también a las personas de la parte administrativa de la cárcel y regresaban muy en la noche muy cansadas entonces yo me quedaba sola realmente no tenía con quien hablar gran parte de lo que pasó esos 72 días es que me tuvieron incomunicada incomunicada sin acceso al sol parte de las medidas cautelares que me dio la CIDH fue cuando llegó a mi celda y se dio cuenta que yo no podía recibir sol yo no recibí sol 72 días solo se me permitía caminar una hora en un en un pasillo pequeñito y que además era la hora en la que tenía que recibir la comida que era la hora en la que comía entonces eso fue entre otras de las cosas que motivaron las medidas cautelares que me dio la CIDH o sea mira además inmediatamente hice empatía con con las compañeras entonces yo me encargaba de la limpieza de la celda tendía las camas de todas lavaba los baños rapeaba de tal manera que cuando ellas llegaban cansadísimas además así súper agradecidas ay gracias no había agua entonces cuando había el agua cogía agua para que podamos tener agua para el baño para que podamos bañarnos al día siguiente porque no había agua teníamos que bañarnos con el agua que se recogía en unos tachos leía leí bastante leí bastante leí mucho me encontré con Dios sí sabes que esa fue ha sido uno de los yo había tenido ya un episodio muy cercano que me permitió desde la espiritualidad entender una adversidad mi hermana tuvo un infarto cerebral masivo y eso hizo que me acerque ya en un primer momento a Dios yo venía más de de lo de lo agnóstico y después la cárcel hace que tengas una creo que para poder tener esa fuerza interior también tienes que creer y si ya sientes que la justicia no está funcionando dices bueno por lo menos tiene que haber justicia divina entonces también me acerqué muchísimo a Dios hacía ejercicio también procuraba hacer ejercicio antes de que llegue el agua para que hacía ejercicio y me pegué me pegué una ducha me hacía ejercicio leía leía la Biblia volvía a leer comía volvía a leer leí muchísimo los libros donde llegaban los libros todo el mundo que podía me llegaban libros los primeros libros que me llegaron fueron los de Jorge me dio varios libros y al que podía le decían tráiganme un libro tráiganme un libro Jorge ¿quién? Blas ¿en serio? sí porque estuvimos en el mismo claro en el mismo espacio y realmente fueron momentos muy duros porque yo nunca le vi a Jorge tan golpeado como cuando yo llegué a ese sitio seguramente le dolió más mi detención que su detención ver a su compañera mujer en esas condiciones y contigo dos más o sea que al final después pasó todo este proceso y bueno y ahora ya están sí este capítulo te digo ya lo hemos ido superando logramos también tener la amnistía que la amnistía lo que hace es reconocer que fue en efecto persecución política y un delito político no habría tenido amnistía por parte de la asamblea si no sería un delito político y eso también es importante señalar porque algunos sectores políticos y algunos medios de comunicación no cuentan esta historia entonces dicen ah seguramente le detuvieron porque ¿qué habrá hecho? ¿por qué tenía un dispositivo electrónico? ah seguramente porque no hizo manejos transparentes no a mí me detuvieron me privaron de mi libertad me persiguieron por mi forma de pensar porque no estuve de acuerdo con un régimen autoritario que además le costó muchísimas vidas al pueblo ecuatoriano como fue el régimen de Moreno ¿y crees que los medios de comunicación tuvieron gran parte de responsabilidad en esto? absolutamente hay todo un aparataje que sigue funcionando a favor del estatus quo que sigue funcionando a favor del estatus quo y que obviamente implanta una matriz de información genera una absoluta verdad y sobre esa absoluta verdad empieza a haber una operación y en este caso los temas judiciales que conocemos ¿no? eso es la judicialización de la política es utilizar la justicia para perseguir a personas políticas que piensan distinto o diferente al poder yo sí le tengo terror a esos medios más que medios a estos yo les digo mercenarios de la comunicación pues para mí lo son no tengo ningún nunca he tenido ningún temor de decírselos igual pero sí le tengo terror a cómo se manejan porque mañana pueden decir cualquier cosa de ti de mí de los que están aquí y hay este aparataje también político y esta fiscalía y esta esta este gobierno que simplemente este y cualquier otro y mira Alondra toda nuestra solidaridad nosotros hemos sido creo que por eso tienes también el cariño de la gente yo pude el otro día comprobar tu aceptación en un evento ciudadano popular ahí porque tú también has sido una de las mujeres víctimas y de las mujeres atacadas mujeres a las que se les ha puesto un troll center para que denigren su capacidad profesional para que denigren su ética como profesionales pero también que nos denigren en lo personal como mujeres porque esa es la mayor presea que nos descalifiquen no solamente como malas políticas malas periodistas sino mujeres quien sabe de qué de qué tipo de vida así es y eso siempre ocurre y justo iba a comentarte esto cuando cuando vi el artículo de José Hernández diciendo las estúpidas del correísmo cuando vi el tuit de Martín Payares diciéndote las idiotas esto dicen las idiotas algo así pero mencionó idiotas que citaba un tuit tuyo y yo me pregunto qué clase de periodismo primero tenemos en el país qué clase de agentes políticos operadores políticos disfrazados de periodistas tenemos en el país y lo primero que hacen ante mujeres que tienen una voz que tienen fuerza que pueden delegar que pueden dirigir es tratar de decirnos estúpidas tratar de decirnos idiotas y después va más allá tratar de decirnos no sé si esta palabra se puede decir pero decirnos putas decirnos que venimos de una que venimos tal vez porque nos dieron el trabajo por algo por algo habrán llegado allá y desacreditarnos porque su cerebro y sus neuronas o su incapacidad o su violencia interna no les permite observar que tenemos ideas completamente diferentes pero que somos también sujetas de derechos y que necesitamos también vivir en un lugar en donde podamos representarnos a nosotras mismas mira primero todos estos personajes que mencionas históricamente denigrando a las mujeres desde el tiempo que yo soy asambleísta recuerdo que han denigrado a las mujeres yo siempre me pregunto y cuál es el problema que tienen ellos con las mujeres pero adicional a eso y mira el editorial del que tú hablabas es a propósito del caso de Cristina Fernández que nada más y nada menos hace algunos meses fue sujeta de un atentado de magnicidio le apuntaron con un arma le apuntaron con un arma y como no pudieron matarla físicamente ahora la están proscribiendo políticamente las mujeres que tenemos voz que tenemos identidad que además estamos comprometidas con las causas de las grandes mayorías somos incómodas y la mejor manera de descalificarnos no es señalando que no somos buenas profesionales que no tenemos capacidad sino simplemente vejándonos esto que están haciendo es una campaña de odio porque de ese insulto al odio hay un pequeño paso y del odio a que te apunten con un arma como le apuntaron a Cristina Fernández de Kirchner hay un paso pequeño y de esa descalificación a mujeres que tienen voz propia a que te puedan matar en cualquier sitio hay un paso muy pequeño esto es una motivación al odio es una motivación a la violencia es una motivación a la descalificación a las mujeres yo siempre yo hice una tesis justo de esto de violencia digital y has mencionado la cosa más clave cuando te violentan en redes sociales hay un mínimo paso para que esta violencia trascienda y sea lo físico pase a lo físico cuando yo veo que insultan a mujeres o en mi mismo caso que me insultan me insultan me dicen esto incluso amenazas vamos a ver donde vives para quemarte los churros todo eso ha pasado donde me mandan el troll center hay algunos que dicen que no que no tienen troll center y si los tienen y nos mandan esto precisamente porque tenemos otras ideas porque piensan que estamos desestabilizando el país señores confíen más en los ecuatorianos que tienen cerebro y que piensan por sí solos nosotros no estamos desestabilizando simplemente estamos hablando el que quiera seguir bien y el que quiera pensar por sí solo bien y el que quiera hacer su propia revolución está bien pero esto da terror porque en cualquier momento te hacen un proceso judicial por cualquier cosa porque te inventan pruebas y estos están los periodistas que inventan pruebas porque estos periodistas políticos también que están utilizando la política noticia falsa luego noticia supuestamente editorial y presa pero además el insulto en las redes sociales para que después cualquier desatinado en la calle se crea en el derecho de poder atacar por eso es tan importante generar esta sororidad mira yo te digo cada vez que atacan a una mujer independientemente de su orientación política de su pertenencia política hay que pronunciarse no podemos no me voy a callar y seguiremos seguiré defendiendo a las mujeres mira yo te comento cuando en el caso por ejemplo de Cintia Viteri que fue atacada por sus temas personales no tuve ningún empacho en solidarizarme y hacer pública mi solidaridad porque no podemos permitir que a las mujeres que tenemos voz propia que tenemos un pensamiento claro que tenemos una postura frente a la vida se nos quiera callar además con odio y con insulto ideas las que quieran debates los que quieran pero insultos no vamos a tolerarle a nadie permíteme ya casi terminando es que tengo aquí justo guardado en Instagram una publicación de Latfem Noticias que pueden seguir lo que es un medio de comunicación periodismo feminista desde Argentina para América Latina y el Caribe y hace unos días publicó una especie de artículo donde hablaba de Cristina Kirchner y decía castigada y hay elementos en donde habla de todo este movimiento que las mujeres también generan y como la derecha trata de desestabilizar también este proceso y hay algo muy importante dice ¿por qué la castigan? dice tienen miedo a la movilidad social ascendente así se efectúan los golpes blandos buscan afectar su capacidad electoral porque Cristina representa la voluntad y la acción política para transformar la distribución de la riqueza la condena es una forma de disciplinar a toda militancia política y particularmente a las mujeres de la política entonces habla como Cristina de alguna forma representa la vida de políticos que dice nos negaron a las mujeres las lesbianas a los transexuales a los transvestis etcétera y como esto es una forma de callar es una forma de disciplinar eso si la militancia cuidado si llegas aquí esto te va a pasar independientemente o no cuáles sean los procesos que se haya hecho o no siempre normalmente pasa con las mujeres y sobre todo con partidos políticos que tienen mucha fuerza mucha fuerza tal vez de izquierda mucha fuerza social no hablemos de izquierda y derecha social de comunidad de derecho y dicen cuidado porque tú no tienes tú no eres sujeto de derecho que mando yo el cuestionamiento era ahora todos escuden la violencia política lo que hicieron contigo Alonra fue violencia política lo que hicieron con Cristina es violencia política y lo vuelvo a decir con firmeza lo que hicieron con la madre de María Belén Bernal es violencia política y no podemos seguir permitiendo que además a las mujeres que somos referentes que tenemos una voz que tenemos la tarea de poder guiar al resto de mujeres que están mirándonos que tienen una expectativa respecto de nuestro rol complacerles simplemente cerrándonos la boca y callándonos eso no se puede permitir y por eso también la invitación y la sororidad como digo más allá de los pensamientos distintos diferentes simpatías antipatías que podamos tener es importante que las mujeres alcemos nuestra voz más del 50% de este país está conformado por niñas por mujeres por madres y necesitan esas mujeres tener una voz así es y entenderlo el tipo de violencia lo que hace Ordóñez de decirle al asambleísta eso es violencia política lo que hace José Hernández de escribir las estúpidas del correísmo eso es violencia política y eso es utilizar tu poder desde el supuesto periodismo que haces para violentar a las mujeres lo que hace Martín Payares de poner likes y retweets cada vez que violentan a alguna mujer como a ti o como a mí eso es violencia política lo que hace también toditos otros que saben que siempre menciono sus nombres es violencia política los que dicen que no tienen troll center y si los tienen porque están acusando y están atacando a todas nosotras es violencia política es violencia de género es acoso eso se llama acoso por si acaso para que lo busquen no tengo ningún temor de decirlo se asustan cuando los acusamos de alguna forma de acoso porque como van a ser acosadores sí es eso es violencia digital y eso lo que está causando es que muchas mujeres también tengan miedo de participar en política pero también hay otras que están ahí y que están luchando y a todas les decimos que adelante que a la final este es el camino lamentablemente este es el camino que nos tocó pero afortunadamente tenemos todos los procesos y tenemos a mujeres y tenemos a hombres también muy valiosos dentro de la militancia que nos están también ayudando y empujando a seguir adelante así que esta es una tarea de todos y todas y sobre todo a quienes nos escuchan invitarles también desde el feminismo a resistir a los neofascismos esta es la expresión esta es la expresión de los neofascismos y los neofascismos ojo afectan particularmente los derechos de las mujeres y los derechos de las personas con diversidades los neofascismos tienen como tarea desde su concepción poder atentar contra eso así que nuestra invitación es que las mujeres se nos acabó la entrevista que las mujeres nos unamos y combatamos estos neofascismos con mucha fuerza así es muchísimas gracias Paola yo la verdad es que yo sé que esta entrevista va a sacar a todos los trolls mira estas dos de izquierda que no sé qué y la verdad es que estoy agradecida que eso pase o sea porque la verdad es que toda mi admiración le decía tú yo quiero yo quiero o sea estar más en contacto mi admiración de verdad te agradezco yo no conocía mucho el proceso yo estaba en lo mío y sí claro lo vi en las noticias pero no te conocía te escuché en un discurso el otro día y te comentaba no tengo ningún problema ni ninguna cuestión de esa ética periodista en decir eso no te admiro muchísimo te deseo muchísima suerte muchas gracias nada o sea candidata de nuevo a la segunda el segundo periodo por la prefectura y adelante Paola y aquí tienes una servidora aquí tienes también gobernables ¿puedo decir eso o no? ¿verdad? ¿sí chicos? sí ya perfecto aquí tienes también gobernables gracias porque la persona que trabaja a favor de las mujeres o sea creo que es muy valioso y hay que darle también todos los espacios así que adelante y a seguir luchando contra todos estos así va a ser así sería y como tú dices pa'lante 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 pa'coger impulso y anda negalito a comer esa fritada ahí tenemos que ir ah ok gracias muchísimas gracias te gustó la entrevista es así un placer compartir que lindo paola muchísimas gracias a todos los que vieron esa entrevista espero que también hayan aprendido muchísimo de lo que se hace no solo en pichinche sino que lo que se hace a favor de las mujeres y lo que se puede seguir haciendo recuerde que pueden suscribirse totalmente gratuito pero si quiere aportar por ahí puede unirse a las membresías de primera cita que hay primera cita que cuesta 5 con algo al mes nada que se te puede caer como cuando bajen como dicen por ahí o la de ingobernables que cuesta 9,99 10 dolaritos al mes y esto también nos ayuda porque nos financiamos nosotros mismos no tenemos financiamiento y lo de verdad que lo necesitamos para seguir haciendo este tipo de programas gracias 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 y nos vemos en otra primera cita que hay de largo que recién comienza el año chao 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 chao